Andrea Cote Botero, poeta de Barranca Bermeja, ha sido galardonada con el prestigioso premio Casa de América de Poesía Americana con su obra titulada Querida Beth. Es un libro de poemas, pero es una especie de novela en verso o de relato en verso porque cuenta la historia de un solo personaje. Resulta que yo tenía una tía, la hermana mayor de mi mamá, que vivía aquí en los Estados Unidos y que siempre me decía, ¿por qué no escribes mi historia? La obra premiada aborda con gran sensibilidad los retos de la migración, el feminismo contemporáneo y las dificultades de adaptación en un país ajeno. Mi historia se llama La Pesadilla Americana. Y claro, porque ella no había tenido una vida tan feliz como se la habían prometido en este país. Era una vida en la que realmente había tenido que trabajar mucho, muchísimo, dos o tres trabajos al día para poder conservar su permanencia aquí y su derecho a estar con su hijo porque ella migró a los Estados Unidos por matrimonio. El jurado destacó la habilidad de Cote Botero para capturar las experiencias mediante una poesía certera y emocionante. Este poemario cuento la historia de esta tía y mi encuentro con ella cuando yo también llego a Estados Unidos como migrante. Pero también espero que sea un reflejo de la historia de tantas mujeres que también son migrantes y que al venir aquí, especialmente las que migran por matrimonio, lo primero que les pasa es que les quitan su segundo apellido. Este galardón posiciona a querida Beth como una de las obras más relevantes en el panorama poético actual y refuerza el papel de Andrea Cote Botero en la literatura latinoamericana. Gracias. Gracias.